Porquería ahora en adelante, no sufriré por nadie, no, 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 no Me volvieron mujeriego, bebedor, parrandero y acabaron con este amor Ay, este amor, desde la Universidad de la Cumbia, Grupo Maravilla, de Robin Revilla, desde Puebla, para todo el mundo, Robin Revilla Que pensó muñeca, jugar siempre conmigo, reírse a mis espalas, pensó que era un dormido, que yo no sospechaba Que siempre se burlaba, de mi amor, y mi cariño Mamacita, no sé si es tan confiada, si sus amigas, el ojo me pelaban Mientras que usted, a mi me despreciaba, ellas conmigo, muy bien se la pasaban Ahora usted, cuénteme pues, como se siente, cuando le mienten, cuando le pagan con traición Como que duele el corazón, dígalo, a ver, dígame pues Porque de ahora en adelante, no sufriré por nadie, no, 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 no Me volvieron mujeriego, bebedor y parrandero, y acabaron Con este amor, con este amor Con este amor, con este amor Y como lo goza, todos los barrios son lideros del mundo entero En lo tuyo, Robin Grimilla Y que pensó que por su amor me iba a morir, me iba a morir Ay, no, 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 si se va una, llegan dos, yo no me pienso enloquecer Hay que beber, hay que beber, hay que beber Porque de ahora en adelante no sufriré por nadie No, 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 me volvieron mujeriego Bebedor y parrandero y acabaron con este amor Porque de ahora en adelante no sufriré por nadie No, 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 no Si te gustó este video, no olvides suscribirte al canal de Cumbiando al Mundo Y activar las notificaciones Subimos videos todos los días Y recuerda que estamos cumbiendo al mundo